In all my respects, hanging, we can't be looking I wanna fly, 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 fly I wanna fly, 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 fly I wanna fly, 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 fly I wanna fly, 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 fly Bueno ya lo sabéis chicos y chicas que esta noche estamos grabando un montón de vídeos Si tú quieres tener en tu perfil de Facebook, en tu perfil de Twenty Todos los vídeos de esta noche Solo tienes que buscar En el buscador el nombre DJ Tito Porque yo me quiero llevar de aquí pensando a ti un montón de amigos y de amigas esta noche Así que ya lo sabes, todos los vídeos, todas las fotos Te espero en internet It's like a flame You can't trust me anymore We are sick of love We are sick of love You have to see that this night is a winter de fiesta, que tenemos ganas de quedar puesta hasta que salga el sol mañana por la mañana. Así que ahora eres a carpa arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!